Por tanto, este es el trueque que podría ofrecer el Barcelona por el crack francés. Hola de nuevo gente, ¿cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Objetivo Gol. Vamos con la última hora del Barcelona. Y sin más dilación, vamos con la primera noticia. Y vamos a hablar del posible trueque entre Barcelona y Sevilla para la llegada de Jules Koundé al Camp Nou. Desde que Echard Fernández tomó las riendas del FC Barcelona, tiene presente varios ajustes que debe hacer junto a la dirección deportiva de cara a la próxima temporada. Firmar un 9 es indispensable, aunque atender la defensa también es uno de los objetivos del legarense, pese a que Andreas Christensen llegará a coste cero en verano. Lo cierto es que Gerard Piquet no es una muestra de garantías, más aún con su lesión crónica en los traductores. Es por ello que el club ha tenido en la mira algunos candidatos que cumplan con las características que busca el legarense en el centro. Entre ellas están Alessio Romagnoli del AC Milan, que acaba contrato en verano, y Calidou Colivari del Napoli, que aún tiene vínculo vigente hasta 2023. Sin embargo, el zaguero que ha vuelto a entrar en el radar del Barça sería Jules Koundé, del Sevilla. Según afirma el diario AS, el francés impresiona al cuerpo técnico culé y esta vez los contactos no solamente serían con el jugador, sino también con el conjunto andaluz. Los de Sánchez Pizuan conocen que no podrán retener al futbolista hasta 2024, ya que posee varios pretendientes desde la Premier y el interés de los Blaugrana, aunque su cláusula de 90 millones ha mantenido todo el margen. La citada información también agrega que la dirección deportiva del Barcelona pondría sobre la mesa a varios jugadores para aligerar el coste de la operación. Uno de ellos sería Serginho Dest. El norteamericano no ha sido regular para el de terraza y estará en la rampa de salida al final de la campaña. Aunque el lateral derecho también es una necesidad, la polivalencia de Koundé le hacen un candidato para ocupar la banda cuando sea necesario. Su salida con el balón, poderío aéreo y potencia física le hacen el relevo idóneo para Piqué. Desde hace un año que el galo viene presionando al Sevilla para que acepte algunas de las propuestas que han llegado por él, pero Monchi, director deportivo de la entidad, se ha mantenido firme en retenerle. De existir una salida con dirección al Camp Nou, sus emolumentos no serían un problema para la cúpula barcelonista, ya que actualmente ingresa 2,5 millones anuales, por lo que podría ver sus emolumentos doblados si acepta la oferta de los catalanes. De momento todo estaría en calma, pero el mercado estival se acerca y su nombre comenzará a aparecer en todas las quinielas. Vamos a hablar de Ousmane Dembélé y es que siguen las negociaciones entre el francés y el club culé. Una vez asegurada la Champions y a espera de poder calificar la segunda plaza de los despachos del FC Barcelona, se trabaja en intensidad planificando la próxima temporada. Recapítulo de altas y bajas, hay que sumarle la negociación para renovar a Ousmane Dembélé. Tras la última reunión que mantuvo Moses y Soko con Mateo Alemane, las dos partes siguen en permanente contacto, pero todavía no se ha fijado un nuevo encuentro, aunque no descartan las partes que sea inminente. De aquella última cumbre salió el deseo del jugador de permanecer en el Camp Nou y el compromiso del Barça de buscar una fórmula económica que fuera compatible con la situación del club, pero que se acercara a las pretensiones del jugador. Unos días después, los agentes del delantero siguen en contacto con los dirigentes del club, ya que son muchos los puntos de la propuesta sobre los que tienen que negociar. La voluntad de Dembélé es la de seguir en el Camp Nou y la del club es la de renovarle, pero no es una operación sencilla, ya que el club no ha podido activar por ahora ninguna de las palancas económicas que esperaba, por lo que de momento no logra dar con la fórmula que permita asegurar la continuidad de Dembélé. Por ahora, la propuesta azulgrana está muy alejada de las ofertas que tiene el francés, aunque su deseo de seguir en el Barça es clave para mantener las negociaciones abiertas. Ayer Xavi en rueda de prensa reiteró su deseo de renovar al jugador, aunque también explicó que es consciente de que todo depende de las posibilidades económicas del club azulgrana. Vamos a hablar ahora de Lewandowski y es que el polaco sigue sonando para llegar al Barcelona y vamos a ver las diferencias que hay entre el polaco y el Bayern de Múnich. La situación contractual de Robert Lewandowski es conocida oficialmente por todos los interesados. Tiene contrato con el Bayern Múnich hasta el 30 de junio de 2023, pero la posibilidad de salir anticipadamente se presenta bastante complicada. Lo mismo ocurre con la posible renovación que parece cada vez más improbable debido a que las posiciones entre el jugador y el club parecen distantes tanto en lo relativo a la remuneración como a la duración del contrato. Oficialmente a día de hoy no hay ninguna información, pero sí ha habido rumores de filtraciones, probablemente parte interesada. Una versión apunta a que el deseo del jugador es dejar el club al terminar esta temporada, probablemente para recalar en el Barcelona. La postura del Bayern ha sido hasta ahora rechazar de plano esa posibilidad pese al riesgo de que Lewandowski se marche gratis al terminar su contrato. Cumplirá 34 en agosto, con lo que, según la política habitual del Bayern, una renovación no sería por más de un año. Probablemente con una opción para un año más. El jugador quiere un contrato más largo. Por otro lado, también hay diferencias en cuanto a la remuneración que actualmente se estima entre salario fijo y variables entre 15 y 25 millones de euros al año. El Bayern solo está dispuesto a un ligero aumento mientras que el jugador quiere una mejora clara. La posición del club es que, aunque el objetivo es renovar, hay límites económicos que no deben rebasarse. Tenemos límites, ha dicho varias veces el director deportivo del Bayern, Hazard Saleh Ametsic. La posibilidad de que el Bayern, ante la posibilidad de renovar, deje marchar a Lewandowski depende de dos variantes principales. La primera es el monto que esté dispuesto a pagar el club que quiera hacerse con los servicios del polaco. La segunda es la posibilidad de conseguir un sustituto de garantías en el mercado. Las dos variables están relacionadas en tanto que lo que se reciba por Lewandowski podría cubrir al menos parte del desembolso que sería necesario. Según cifras que se han publicado en España y que han tenido eco en Alemania, el Barcelona estaría dispuesto a pagar hasta 40 millones. Uno de los nombres que se barajan como posible sustituto es el de Darwin Núñez, uruguayo del Benfica, que costaría en torno a 80 millones de euros. Otro nombre es el checo Patrick Schick, que tiene contrato con el Bayern Leverkusen hasta 2025. El club de las aspirinas no parece dispuesto a dejarlo marchar a menos que se presentara una oferta estratosférica. Dejar que Lewandowski termine su contrato daría tiempo para la búsqueda del sucesor, aunque implique renunciar a los ingresos que se derivarían de su venta. En todo caso, a medio plazo, el margen de una eventual renovación por cuestiones de edad, el Bayern tendrá que empezar a ocuparse de la búsqueda de un delantero centro. Habría una solución de la casa que implicaría demasiado riesgo, que es Jonathan Sirce. Actualmente cedido en el Anderlecht. Sirce, cuando pudo jugar en el Bayern, obtuvo unos números extraordinarios, aunque muchos temen que el reto de ser titular sea para él todavía demasiado grande. Vamos a ver ahora cómo el Barcelona, con la ayuda del Real Madrid, están desmantelando literalmente la defensa del Chelsea. El Chelsea de Thomas Tuchel podría sufrir un saqueo en el próximo mercado de verano. Como vigente campeón y supercampeón de Europa, tanto Barça como Real Madrid pescarán en Londres para reforzar sus parcelas defensivas de cara a la siguiente temporada. Los azulgranas, que vivirán una ventana de traspasos agitadas a partir del 1 de julio, tienen la mirada puesta en tres jugadores. Christensen, cuyo acuerdo ya estaría cerrado, Azpilicueta, que saldrá en función de la nueva propiedad del club, y Marcos Alonso, el último en salir a la palestra para reforzar un carril zurdo diezmado. Los blancos, que la temporada pasada consiguieron a David Alaba como agente libre, habrían alcanzado también acuerdos, según informa el periodista Fabricio Romano, por Antonio Ruiz Dijer, que terminará el contrato a final de curso y está en disposición de negociar su futuro con cualquier club para recalar como agente libre. A falta de menos de dos meses para el inicio del mercado de fichajes, todos los clubes ya trabajan para reforzar sus plantillas la próxima temporada y todos aquellos jugadores que terminan contrato al final del curso se han convertido en la gran atracción. Con el cambio de propiedad en el Chelsea, varios de los jugadores importantes de la plantilla podrán agitar el mercado en busca de otra oportunidad en las cinco grandes ligas europeas y Azpilicueta, Marcos Alonso, Christensen y Rudiger podrían ser los primeros. Y ya para acabar vamos a hablar de los números de la liga con una gran influencia del Barcelona en las pérdidas económicas. La temporada de la pandemia fue realmente cruda para la liga que ha confirmado pérdidas en ese curso 2020-2021 de hasta 892 millones de euros. Es el primero de los últimos años en el que la organización que dirige Javier Tebas arroja un balance negativo en las cuentas. Los clubes de la liga lograron en su conjunto unos ingresos totales de 3.818 millones de euros en la temporada 2021, un 24,1% menos que las 19-20, siendo caídas en las partidas de March Day, menos 53%, y precio de venta por traspaso de jugadores, menos 52%, las que más han afectado los ingresos, señala el comunicado oficial. Además, según la UEFA, la merma de facturación ordinaria ha ascendido a 7.000 millones de euros en las dos temporadas con COVID-19, incluyendo los ingresos por traspasos de jugadores. La erosión de ingresos totales en el conjunto de fútbol profesional europeo asciende a más de 10.000 millones de euros. Y hablan directamente del Barcelona, aunque sin nombrar al club azulgrana por su enorme cantidad de pérdidas económicas. En el agregado de la liga existe un único club de especial relevancia que concentra el 58% de las pérdidas a nivel del EBIT, un 56% de las pérdidas en términos de resultado neto y un 26% de la deuda financiera bruta. Pero del total de las pérdidas registradas por dicha entidad, aproximadamente el 50% se corresponden con convenciones contables asociadas al saneamiento extraordinario de su balance sin impacto financiero inmediato, agrega sobre los números del Barcelona. Como viene siendo habitual, dentro de los gastos totales agregados de la competición, la principal partida es el coste personal deportivo. Es 46%, seguido de amortización de jugadores 16%. Sin embargo, por primera vez, los gastos se han reducido un 5,4%. Síntoma del esfuerzo operativo realizado por los clubes en su mayoría, destacando la amortización de jugadores en un 6,6% y el descenso en otros gastos operativos en un 13,4%, subraya la liga. La liga, no obstante, prevé que la temporada 21-22 en curso será el ejercicio de inicio de la recuperación, en donde se volverán a superar las barreras de los 4.000 millones de euros de ingresos. En definitiva, el fútbol profesional español ha superado la fase más aguda de la crisis ocasionada por el COVID-19, y lo ha hecho sustancialmente mejor que otras competiciones en referencia en términos de impacto sobre los ingresos y los resultados, a pesar de los importantes ajustes acontecidos. Nada más por el momento, como siempre, animaros a que os suscribáis al canal para seguir viendo todos nuestros vídeos, y aquí os dejamos este vídeo más que interesante para que sigáis disfrutando de todas las noticias del fútbol. ¡Hasta la próxima!